Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. El espacio, las estrellas, las galaxias. Las maravillas del universo pueden ser cautivadoras y su estudio nos ayuda a resolver sus misterios. En esta edición nos concentraremos en algunos proyectos que ofrecen experiencias de aprendizaje que están realmente fuera de este mundo. ¿Estaría usted dispuesta a enfrentar bajas temperaturas, largas noches en la oscuridad y osos polares con el fin de perseguir su pasión? En este reportaje desde la remota noruega nos encontramos con algunos estudiantes que están haciendo justamente eso. Todo esto con el fin de estudiar las auroras boreales. Estamos en la isla de Spitsbergen, a solo 1.300 kilómetros del polo norte. Este grupo de islas posee la universidad ubicada en lo más norte del mundo, el Centro Universitario de Svalbard, también llamado UNISI, construido en 1993. Cada año esta universidad recibe a 500 estudiantes. Algunos de ellos financiaron sus estudios a través del programa Erasmus. ¿Pueden dos personas ser voluntarias para el servicio de guardia? Unas pocas clases teóricas bastan para entrar en acción. Antes de ser voluntarios, los estudiantes necesitan saber cómo usar un rifle. Se toman su tarea con serie de AL, ya que saben que los osos polares pueden ser peligrosos, especialmente teniendo en cuenta la ubicación del observatorio. Hay un riesgo muy real si un oso polar viene a decir hola. Los estudiantes instalan los equipos en los techos del observatorio para estudiar la localización precisa de las auroras. El siguiente paso es encender el aparato y luego ver cómo la calibración avanza. De vuelta al interior del edificio principal, los estudiantes ponen en marcha los instrumentos que utilizarán para estudiar las auroras boreales, que son el resultado mágico de las partículas del sol que golpean la atmósfera. Los estudiantes observan este fenómeno a través de un radar. Puede ser el operador. Tienes que tomar la silla del operador. El momento más estresante cuando se opera el radar es la puesta en marcha. Así que lo siguiente que quiero hacer es poner a funcionar esto. Standby A57, comienza aquí a las y 59 y luego transmite a la hora. Es algo muy nuevo, hay que asegurarse de que todo funciona correctamente. Sí, me pongo nervioso. El radar de 300 toneladas se alista a la posición. ¿Tienes el poder? Sí. Los estudiantes de hoy en día son muy buenos. Se les apoya en cosas que no han aprendido todavía. Han hecho un trabajo muy bueno, siempre tratando de averiguar e interpretar datos para ver qué pueden significar. Las primeras imágenes de los acontecimientos vienen de la atmósfera superior. Esto te dice mucho acerca de todo el sistema solar y de la Tierra. Estoy aquí porque es una pasión. Voy a ganar algunos créditos para mi doctorado, pero no me preocupan los créditos. Estoy aquí por la ciencia y por las auroras boreales. Ahora vamos mucho más al sur. En África del Sur conocimos a un grupo de estudiantes más jóvenes que aprenden acerca de algunos de los grandes conceptos del universo. ¿Puede la astronomía ser la puerta de entrada a un futuro científico? Lo averiguaremos en este reportaje. Hoy, como todos los viernes, estos 20 alumnos desarman y arman el sistema solar como parte de las actividades del Club de Astronomía de su escuela. Ellos utilizan una herramienta hábilmente diseñada y fácil de usar llamada El Universo en una caja y desarrollada por la organización Universe Awareness. Las mentes curiosas de los niños tienen ahora algo con qué trabajar. Creo que es importante porque es donde el Sol se encuentra. Las estrellas, la Luna, nuestra Tierra forman parte del sistema solar. Tal vez algún día iremos al sistema solar, iremos al Universo y vamos a ver todas las cosas que estamos aprendiendo ahora. Gracias a Universe Awareness, los conceptos básicos de la astronomía son enseñados a niños de 61 países de todo el mundo. Bussani Kumalo ha integrado estos talleres en la ciudad del Cabo. En Sudáfrica, las escuelas están a menudo demasiado llenas de estudiantes y las asignaturas en ciencias son pocas. Ahora nuestros alumnos son capaces de empezar a estudiar la ciencia a una temprana edad, lo que va a incrementar su pasión por esta materia. Esperamos poder aumentar la divulgación de la ciencia a nuestros jóvenes estudiantes hasta el nivel de secundaria. A 400 kilómetros en el interior de un desierto semiárido en Sudáfrica, conocido como el Karu, un grupo de cúpulas se asemeja a un lugar remoto en la Luna. Este centro de investigación astronómico de alta tecnología es utilizado por los astrónomos de todo el mundo para estudiar el cielo nocturno, algo tan abstracto para nosotros en la Tierra. Habla el coordinador nacional de Universe Awareness. Si ven una estrella fugaz se preguntarán qué es esto, por qué está allí. Esto nos lleva a muchas preguntas, así que tenemos que responder y respondiendo lo que haces es llevar a la gente de nuevo a la ciencia. Utilizamos los principios de la física o las matemáticas para explicarlo. A pocos kilómetros del lugar de observación, en la comunidad de Sutherland, la vida es difícil. El nivel de desempleo es alto, al igual que el alcoholismo y la delincuencia. Las expectativas de vida para los jóvenes aquí pueden ser desalentadoras y el mundo se puede ver como algo pequeño. Estas son algunas reacciones en este colegio. Es la luna, hay montañas y pequeñas colinas y rocas. Empezamos con la luna porque a su edad este es uno de los mejores temas. Podemos explicarles por qué la vemos por la noche y también durante el día. La astronomía parece estar a años luz en cuanto a la asistencia al desarrollo de esta comunidad que lucha día a día. Sin embargo, el equipo de Universe Awareness tiene una mirada que va más allá de esto. La mejor manera de darles esperanza es comenzando a una edad temprana. Hay que empezar motivándoles con la idea de que el universo es tan grande y las posibilidades son tan grandes que, como dice el dicho, el cielo es el límite. ¿Es usted un astrónomo debutante? ¿Cuál es su experiencia en el estudio del espacio? Comparta sus experiencias con nosotros en las redes sociales y no se pierda en nuestro próximo episodio. Adiós. Adiós por ahora.